como anda la muchachada y yo saliendo de la gripe pero seguimos con nuestros equipos bueno vídeo parte 1 de un sistema de audio sansui industria japonesa de 1983 tenemos módulo sintonizador módulo amplificador y módulo de bueno tiene tierra del año que le piden así como estuvo guardado 200 años así me lo han traído así que o sea que hay que restaurar los completos tenemos la casetera que es digital vamos a ver con qué me encuentro adentro bueno en realidad ni sé con qué está no sé con qué me voy a contar con el equipo completo cuando lo vaya desarmando parte por parte pero es un muy lindo equipo con una muy linda salida si este amplificador tira a 70 vatios por canal bueno después el cliente es de un cliente si no es mío es de un cliente así que en estos días me va a traer los parlantes que también están destruidos y que vamos a ver si recuperamos las cajas y le ponemos parlantes nuevos después quiere adornar esto con una compactera un chidi player y una bandeja gira discos y que voy a ver qué encuentro entre las cosas que tengo como para armar león una compacta y la parte y un reproductor de cd y la idea es que trate de tener todos los formatos si lo que es formato digital es sólo puede usar un celular o alguno mp3 portátil lo enchufa en alguna entrada auxiliar cosa de escuchar todos los formatos y bueno está bastante mugriento el pobrecito pero vamos a hacer nuestra magia acá y si se ve mejor bueno tiene mugre por doquier que ya estoy todo sucio y eso que lo acabo de tocar no más bueno es un equipo netamente japonés así que es de 110 volts y que vamos a tener que usar un transformador para probar todos los módulos y solucionándose solucionándole todos sus problemas que tiene la primera vez que me cae esto es mi mano pero por suerte voy todo equipo de audio que cae en mis manos sea para vender o sea de algún cliente preservó un archivo cílmico en vídeo como lo estoy haciendo ahora y en fotografías y tanto de la parte interior de los equipos este como exterior y trato de guardar toda información que encuentro y fotografías y filmaciones en este caso bueno va a ser este que es el vídeo parte 1 explica mostrando más que nada es una presentación porque no sé lo que una vez que los repare después en el vídeo 2 contaré todo lo que se le hizo pero principalmente limpieza es poder solucionar problemas por problemas y esto trae mucha botonera así que voy a tener que limpiar toda esa botonera y si por ahí no responde del todo voy a tener que cambiar botonera interna que son unas mini llaves chiquitas así este y cambiarlas sí este y bueno como digo guardo información de todas las marcas y molero todo lo posible que cada misma no lo guardo si cosa de que ustedes en el canal puedan tener información del equipo puedan ver cómo funciona y cómo es estéticamente funcionando si las luces y te y todo eso porque por ahí muchas veces quieren comprar algo lo se los muestran por fotos pero no saben lo que es así que bueno como ya saben este es un equipo de de 70 vatios por canal es muy potente suena muy lindo negociar con calidad de estudio suena fuerte este sí que bueno ya lo vamos a le vamos a meter mano y vamos a tratar de limpiarlo y dejarlo en condiciones y voy a ver que le agregó una compactera y una bandeja de cd si va a quedar muy bonito bueno en el vídeo parte 2 presentamos todo lo que le vamos a hacer lo agrego y espero tener los parlantes ya en condiciones también para mostrar el aquí por nos vemos